Un gran saludo de nuevo a todas y a todos. Aquí me encuentro nuevo con ustedes para comenzar con la penúltima clase de este curso de anatomía que corresponde a la anatomía de las extremidades o miembros superiores. Con respecto a ello vamos a tener diferentes objetivos. Es una presentación un poco más corta, pero es importante que la conozcamos y recuerden que de todos modos muchos de los conceptos que vamos a ver en esta presentación, al igual que lo que hemos visto en las anteriores ocho presentaciones, son conceptos generales. ¿Qué quiere decir ello? Que mucho se tiene que complementar con el material de apoyo didáctico que les estamos dando. Los objetivos serían, por ejemplo, mencionar los tres planos anatómicos de las extremidades superiores, los huesos de la extremidad superior por distribución, definir la composición del hombro con respecto a los músculos del brazo y conocer los huesos y músculos del antebrazo por divisiones en flexores, extensores, ponadores y supinadores. Así como conocer los huesos de la mano, sus principales músculos, la irrigación, lo que es el plexo brachial y las divisiones de este mismo plexo brachial, así como la inervación sensitiva de la mano. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Los planos de la extremidad se pueden definir de acuerdo a los diferentes elementos anatómicos de estos mismos. Tenemos un plano superficial, el cual es la piel y fase superficial con sus respectivos vasos y nervios, y una fascia profunda, firme y resistente que delimita los compartimientos flexores y extensores. También está un plano músculo-esquelético que contiene los vasos y nervios profundos. Los planos de la extremidad como tal tienen como tal un miembro superior torácico que se une al esqueleto axial por el cinturón escapular. Existen como tal 32 huesos en cada miembro o extremidad, dando un total de 64, pues tenemos dos extremidades distribuidos en los siguientes cuatro segmentos. El primero es el hombro, conformado por la clavícula y el homóplato, luego sigue el brazo, el cual se conforma por el húmero, el antebrazo por el radio y el cúbito, y la mano que se conforma por los ocho huesos del carpo, los cinco del metacarpo y las falanges que vamos a ver con respecto cuando veamos específicamente la sección de la mano, que son tres huesos en cada dedo, a excepción del pulgar o de los pulgares que tienen dos como tal. Vamos a ver las articulaciones muy brevemente del hombro, el cual obviamente está la articulación acromioclavicular, luego están los ligamentos coracoclaviculares, así como en esta, se pueden ver aquí el número 3, el arco coracoacromial. También está como parte la cápsula fibrosa de la articulación del hombro y los ligamentos clenumerales y el ligamento transverso. Vamos a hablar un poco de los músculos y de los huesos del hombro. Los huesos se conforman por el homóplato, que es parte de la región posterior de la cavidad torácica, que ya vimos previamente y vamos a hablar acerca del húmero. Los músculos principales son el músculo deltoides, el supra y el subespinoso, que podemos ver en esta imagen que les señalo, así como los redondos mayores y menores que pueden ver en esta primera imagen al lado del texto, así como también el músculo subescapular, que también se puede ver aquí en esta imagen y podemos también ver de manera más superficial, aquí en la segunda imagen, a lo que es el músculo deltoides. Como tal, vamos a hablar ahora de los músculos y huesos del brazo. Los huesos se conforman sobre todo de manera única de lo que es el húmero y los músculos yendo desde un compartimiento anterior a uno posterior van de la siguiente manera, pues podemos definirlo como un compartimiento más superficial a profundo. Primero iniciamos con el bíceps y luego con el músculo coracobraquial, que aquí los podemos ver, el primero es el bíceps y lo que es el coracobraquial. Luego está el bíceps, el braquial anterior como tal y finalmente en la parte posterior del brazo, que no se ve en esta imagen porque es una presentación anterior, tendría que estar el músculo tríceps. Los músculos y huesos del antebrazo vamos a dividirlos en diferentes secciones. Tenemos como los huesos de esta región del antebrazo a lo que es el radio, en una porción más lateral y a lo que es el cúbito en una porción más medial, si lo vemos desde lo que es la posición anatómica que habíamos visto en la primera presentación. Los músculos del compartimento anterior son los siguientes, desde un plano cada vez más superficial a más profundo y por colorimetría lo podemos ver aquí en divisiones de cuatro planos, desde el primero más superficial hasta el último que es más profundo. Cuatro músculos son parte del primer plano, que son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, palmar mayor, luego el palmar menor y el flexor cubital o ulnar del carpo o cubital anterior. Luego en el segundo plano aquí vemos toda la estructura que es el flexor superficial de los dedos y en el tercer plano el flexor profundo de los dedos así como el flexor largo del pulgar. Y en el último plano podemos ver el pronador cuadrado. Recuerden que todos estos músculos son específicos nada más del compartimento anterior. En el compartimento lateral tenemos al músculo brachiorradial, al extensor radial largo del carpo, al extensor corto del carpo y al músculo supinador como tal. Mientras que en un compartimento posterior, o sea, se hace la parte posterior del antebrazo, tenemos desde la cara más superficial hasta la más profunda, cuatro músculos superficiales, el músculo anconio y el extensor de los dedos, así como el músculo cubital posterior como podemos ver aquí y el músculo extensor del dedo meñique. En su cara más profunda vemos el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, corto del pulgar y el extensor del dedo índice como tal. Ahora vamos a hablar de la región palmar como tal. Aquí podemos ver diferentes músculos, como son los abductores cortos del pulgar, el abductor del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Todos estos son músculos superficiales de la muñeca. Por otro lado, los músculos más profundos son el abductor largo del pulgar que permite un proceso de abducción, o sea, que se aleje de la línea media, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del dedo índice como tal. Vamos a hablar un poco de los huesos del carpo. Tenemos ocho huesos que pertenecen a la región del carpo. Entre ellos se encuentran los huesos escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme como tal. Asimismo, también tenemos a los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchudo. Después de ello tenemos a los huesos del metacarpo, que son cinco, que los pueden ver aquí de color amarillo, y a lo que son las catorce falanges. ¿Por qué son catorce y no quince? Porque los primeros, digo, los últimos cuatro dedos a partir del índice hacia el meñique tienen tres falanges, por lo cual son un total de doce. No obstante, el pulgar no tiene tres falanges y no tiene nada más dos, por lo que solo da el total de catorce falanges. Los músculos de la muñeca, aquí son también igual más específicos y divididos de acuerdo a su región. Pueden ser una región palmar y una región hipotenar. La región palmar se conforma del abductor corto del pulgar, el abductor del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Por otro lado, los de la región hipotenar son abductores y flexores cortos, así como oponentes del meñique y el palmar corto. ¿Por qué se llaman regiones palmares e hipotenares? Por la región palmar, que aquí pueden ver que estoy señalando con la mano o que podemos ver en esta imagen, y la región hipotenar, que es lo más cercano hacia lo que es el dedo meñique y que se ve su pronunciamiento en lo que es la palma de la mano. También están los músculos lumbricales que podemos ver aquí en esta imagen, músculos interóceos dorsales e interóceos palmares. Asimismo, tenemos vainas que protegen a la muñeca como lo que es la vaina del tendón del músculo flexor largo del pulgar y las vainas sinoviales es común de los músculos flexores. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las vainas como tal, así como de las vainas sinoviales de los tendones de los músculos flexores de los dedos, como puede verse aquí. Y todo ello se encuentra amarrado, si podemos decirlo en términos no médicos, por los retináculos flexores y por los retináculos extensores que permiten, no sólo como ya hemos visto en la clase de osteología, las vainas, la protección de los músculos sino además los retináculos, lo que es que estas vainas no se encuentren lastimadas por el movimiento que hace la mano. Articulaciones, eso es importante que lo sepan, tenemos diferentes de ellas. La articulación de la escápula con el húmero que permite la flexión, la extensión, la rotación medial y la rotación lateral. las articulaciones húmero-cubitales que permiten como tal la flexión y la extensión que se da por el movimiento entre el húmero y el cúbito. La articulación húmero-radial que permite la flexión, la extensión y la rotación. La articulación radio-cubital proximal que permite los movimientos de pronación, de supinación y de pronación. Asimismo, la articulación radio-cubital y distal que permite igual estos movimientos de pronación y supinación. Ahora vamos a hablar un poco de la irrigación, sobre todo de lo que es la arteria axilar, la cual se encuentra en la región de la axila y que comienza en el borde posterior de la clavícula y se extiende hasta el borde inferior del pectoral mayor donde se convierte en la famosa arteria braquial. Vasculariza sobre todo la musculatura del hombro y la pared anterolateral del tórax y la glándula mamaria. Sus ramas colaterales son un total de cinco, aunque pueden extenderse un poco más, a la arteria acromiotorácica, la arteria mamaria externa o torácica inferior, circunfleja anterior, circunfleja posterior y arteria escapular inferior. Luego está lo que es la arteria humeral que es la región anterior entre el brazo y el codo. Va desde el borde inferior del pectoral mayor y continúa es una continuación de la arteria axilar a la parte media de la fosa del codo. Aquí se divide en dos ramas terminales que son la arteria radial que es la más lateral porque se encuentra cerca de lo que es el hueso radio y la arteria cubital que es la rama más medial. La arteria radial es la rama de la bifurcación de la arteria brachial se extiende de la cara anterior del antebrazo y después continúa la cara dorsal del carpo desde la fosa del codo hasta la palma de la mano y hacia la parte media se une con la articulación cúbito palmar y forma un arco que es la arcada palmar profunda. Se ramifica varias veces seguidas hacia los dedos por lo que todos ellos tienen arterias. Luego está lo que es la arteria cubital que corresponde a la rama de bifurcación medial de la arteria brachial está en parte medial de la parte anterior del arte brazo y se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano donde termina formando el arco palmar superficial tiene dos ramas una rama anterior ventral o superficial que desciende por el cúbito por la cara ventral hasta la muñeca y una rama profunda dorsal y posterior que se mete por la membrana interocia y pasa por el dorso de la mano donde una de sus ramas se une al radial formando la arcada palmar profunda. Vamos a hablar ahora acerca del sistema venoso superficial del antebrazo. Las redes venosas de la mano dan origen a varios troncos principales los cuales se convierten en los troncos colectores de las venas del antebrazo. Algunos de estos se pueden ser la vena cefálica o radial superficial que asciende por la cara lateral del antebrazo y se localiza en la fosa del codo y sobre todo en el surco bicipital lateral. También tenemos la vena basílica aquí podemos ver en esta imagen la vena cefálica y luego está la vena basílica o cubital superficial que discurre a diferencia del anterior por el borde medial de la cara anterior del antebrazo. También tenemos la vena cefálica accesoria y la vena mediana del antebrazo. Aquí podemos ver en esta imagen la división entre lo que son las venas profundas con un color un poco más oscuro y las venas superficiales que tienen un color todavía más claro. Entonces para ver y completar esta región de lo que es el sistema venoso de la cara anterior de lo que es el brazo están la vena cefálica y la basílica. La vena cefálica sigue infero superiormente al borde lateral del bíceps brachial como podemos ver aquí y atraviesa la fascia en la parte inferior del surco del pectoral y asciende hasta las proximidades de la clavícula. La vena vacílica asciende a lo largo del borde medial del bíceps brachial como se puede ver en esta imagen y atraviesa la fascia del brazo hacia la parte media o al tercio superior del brazo. ¿A qué es el plexo brachial? Que es importante también que lo conozcan. El plexo brachial es un conjunto o una anastomosis de fibras nerviosas que provienen de los ramos anteriores de los nervios raquidios de los cuatro últimos segmentos cervicales o sea C4, C5, C6 y C7 a los primeros dos segmentos dorsales T1 y parte de T2 C5 se une a C6 y constituye el tronco primario superior C7 toma un trayecto descendente y forma el tronco primario mediano y por el otro lado C7 sea anastomosa con T1 y constituye el tronco primario inferior por lo tanto tenemos tres troncos como tal y que estos obviamente se distribuyen para lo que es la sensibilidad con respecto hacia lo que es la extremidad superior aquí podemos ver una imagen todavía más profunda de lo que son las diferencias entre los troncos primarios sus divisiones ventrales y dorsales así como los fascículos secundarios que dan a cada uno de ellos dando origen a diferentes nervios como son nervios musculo cutáneos axilares radiales medianos cubitales cutáneo medial delante brazo brazo pectoral medial y también torácico largo a su vez el plexo braquial tiene los troncos primarios que transcurren por el liato interescalénico anterior en los se dividen en ramas uno anterior y una posterior se originan a su vez los tres troncos secundarios del plexo braquial estos troncos secundarios puede ser uno antero externo que es una anastomosis de la rama anterior del tronco primario superior con la rama anterior del tronco primario medio y nace la raíz externa del nervio mediano y del nervio musculo cutáneo el tronco secundario antero interno o medio el nervio cubital y el nervio barquial cutáneo interno así como el nervio accesorio del barquial cutáneo interno y la raíz interna del nervio mediano por otro lado también tenemos el tronco secundario posterior o radio circunflejo que es la unión de las tres ramas posteriores de los troncos primarios y de aquí surge el nervio radial y el nervio circunflejo algunas de las ramas colaterales inervan los y se dividen a su vez en dos grupos como hemos dicho anteriores y posteriores anteriores tenemos tres que son los nervios del subclavio pectoral mayor y pectoral menor y posteriores son nervios del cerrato mayor redondo menor romboides dorsal ancho inferior del subescapular superior angular del homoplato y nervios supraescapular ramos terminales que nacen en la axila y se distribuyen a través de los troncos secundarios son los que ya habíamos comentado previamente nervio radial y nervio circunflejo nervio músculo cutáneo mediano cubital brachial cutáneo interno y accesorio del brachial cutáneo interno es importante que sepan esta división de los grupos de acuerdo a su clasificación anterior posterior cuáles pertenecen a ellos y cuáles son los ramos terminales aquí podemos ver parte de la inervación sensitiva que nace de estos mismos nervios y que al final nos permite saber qué nervios son los que proporcionan obviamente las alteraciones sensitivas de lo que son la mano aquí podemos ver de color azul qué es lo que inerva o qué es lo que da la sensibilidad con respecto al nervio cubital podemos ver de color amarillo cuáles son las porciones que inerva el nervio mediano y de color rojo cuáles son las porciones que inervan sensitivamente sobre todo el nervio radial y con ello concluimos muy brevemente la clase de extremidad superior o extremidades superiores como les comento mucho de lo que estamos viendo las clases se tiene que complementar no sólo con sus demás materias sino con sus libros de apoyo no obstante les recuerdo que si tienen alguna duda o pregunta no duden en contactarme para poder auxiliarles a la brevedad o lo más rápido posible asimismo ya estamos a punto de concluir el curso de anatomía y sin más preámbulos espero que en todo lo que han ido aprendiendo les haya les esté podiendo servir antes de ya iniciar con la última presentación de este muy breve curso sin nada más que decir de nuevo como siempre les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día a cada uno y a cada uno de ustedes muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.